Cuando tu abuela te regala un limonero. Escrito por Jamie D. Nehan, ilustrado por Lorraine Rocha. Cuando tu abuela te regala un limonero. Esperabas uno de estos. Lista de deseos para mi cumpleaños. Perro, robot, dron, computadora, teléfono, auto de control remoto, auriculares. Pero, sorpresa, es un limonero. ¿Qué debes hacer cuando tu abuela te regala un limonero por tu cumpleaños? Primero que nada, finge que te gusta. Tu cara debería verse así. No así. Y definitivamente no así. Luego, di algo amable. Prueba con, gracias, justo lo que necesitaba. Continúa sonriendo hasta que tu abuela se vaya. O se quede dormida. Y no dañes tu limonero. No lo tires desde un puente. No lo ates a tus globos de cumpleaños. No le toques el timbre a un vecino y le dejes el limonero en la puerta. Ahora, presta atención. Esto es importante. Esto es importante. Coloca tu limonero en un lugar soleado. Ten cuidado de no regarlo demasiado. Y prepárate para luchar contra los intrusos. Cuando llegue el invierno, mantén tu limonero calientito. Luego, espera, y espera, y espera un poco más. Cuando la nieve se derrita, será hora de regresar tu limonero afuera. Bien hecho. Bueno, puedes decorar tu limonero. O esconderte detrás del sal. Sal, donde quiera que estés. Pero, ¿sabes qué es aún más divertido? Recoger limones. You'll be. Y recógelos, córtalos, exprímelos. Vamos. Exprime, exprime, y exprime otro poco más. ¡Tarán! Ahora tienes jugo de limón. Pero no creíste que te dejarías solo con el jugo de limón, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Recuerdas esos regalos que esperabas recibir? Es bueno que te mantengas concentrada. Reúne estos ingredientes. Jugo de limón. Agua. Una pizca o un puñado de azúcar. Puesto de limonada llamativo. Añádele una sonrisa encantadora. Y. Clink. Cuenta tu dinero y vete a la tienda. Ahora, por fin, puedes comprar exactamente lo que tú quieres. Algo que realmente puedes disfrutar. Y compartir con otros también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!